¿Sí? Espero que a la maga príncipe le guste mi regalo. No, tu regalo es feo y el mío es mejor. Mi regalo es luz y el tuyo es oscuridad. Tú también. ¿Qué dijiste? ¡Dámelo, por favor! ¿Qué hiciste? ¡Eso es todo! Bueno, estás acabada. ¿Qué está pasando aquí? ¡Fue ella! ¡Ja, fue ella! ¡Basta! ¿Cuándo se llevarán bien ustedes? Está bien, les enseñaré cómo ser amigas. ¡Oh! ¡Ja, te lo mereces, perdedora! Melissa, tienes que ser un poco más amable. ¡Oh! Bueno, ahora estamos en la misma página. Ahora deben ser transformadas. Concederé el deseo de quien se convierta en la primera. ¡Oh! 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 ¡Se ha hecho justicia! ¡Oh! Por cierto, olvidé mencionar. Deben convertirse en alguien diferente. ¡Oh, Maga! Recuerda mi amabilidad. Esta es la última vez. Y puedes quedarte con mis cosas. No las necesito. ¿Cómo caminas con esto? Simplemente me gusta brillar. Me da alergia. Pruébalo. ¿Te encantará? Chicos, ayúdenme a elegir un artículo azul o negro. ¡Oh! ¡Gracias! ¿Azul cera? Déjalo en paz. Será mejor que me ayudes. ¿En serio? Estoy lista. ¿Qué tengo que hacer? Eres mejor en esto. Ajá. Ah. ¿Eso es bueno? ¡Oh! ¡Eso es interesante! Definitivamente no voy a usar esto. ¡Wow! ¡Eso es genial! A mí también me gusta. Gracias. Así voy más rápido a mi camino a la victoria. ¡Lo hiciste a propósito! ¡No es justo! Lo siento, pero la victoria será mía. Entonces, ¿qué sigue? ¡Oh! ¿Entonces? ¡Wow! Terrible. Es tan asqueroso. Me gusta. Hay algo inusual en esto. Oh, esos granos son asquerosos. Deberías mirarte en el espejo. ¡Oh! Prueba esto. Oh. Tengo una idea. No se lo digan a May. Bien. ¿Dónde está mi máscara? Chicos, díganme. ¿Dónde está mi máscara? Oh. Oh. Gracias. ¡Oh! ¡Oh! ¿No puedo usar nada negro en absoluto? La maga dijo que no puedes. Oh. Oh, sí. ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? Oh. Oh. Lo siento. Oh. 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 Asqueroso. Oh. 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 Apaga el sol. Ponte esto. ¿Estás bromeando? Oh. 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 Asombroso. Incluso puedo ver mejor de esta manera. Oh. Sí, eso no es bueno. ¿Qué tenemos aquí? ¡Tres, dos, uno! Me empieza a gustar. ¿Melissa? ¡Oh, no! ¡Ups! Aún así te ganaré. ¿Pero cómo? Melissa, tenemos que decidir quién se duchará primero. Seguro. ¡Melissa, basta! ¡No puedo ver nada! Eso no es justo. Está bien, sigamos tus reglas. Uno, dos, tres. Otra vez. Aprende a perder. Oh, pero... Definitivamente voy a perder así. Chicos, escriban en los comentarios cómo lavarme el cabello rápido. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Mi cabello es perfecto! ¡Oh, qué peinado debería elegir! ¡Este! ¡Guau! Está hecho. Bueno, definitivamente has perdido esta vez. Ya yo terminé. Y ahora el truco principal. ¡Oh, oh, oh! Sabía que funcionaría. No lo hará. ¡No más truco! Estoy lista para ganar. ¿Crees que eso es maquillaje? ¿Qué se supone que haga? ¿Ves? Ni siquiera tuve que hacer nada para que perdieras. Esto es para mantener la competencia justa. Ahora hagamos los ojos más soleados. Para ser una chica nocturna necesito seguir tus reglas. ¡Melissa! ¿Te gusta el aroma? ¡Achú! ¡Gracias! Solo un par de toques y listo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Eso fue fácil! Ahora nos toca elegir los pendientes más oscuros. Los brillantes son mejores. Aportan más luz. Estoy lista. Pero yo seré la primera. ¿Cuál es la prisa? ¡Que sea de noche! Oye, ¿dónde está la luz? No es justo. Mi propia arma sobre mí. Aún así, la decisión principal depende de la maga. ¡Señorita Christy! ¡Señorita Christy! ¡Estoy aquí! ¡No puedo verla! Yo tampoco. Estoy aquí. ¡Giren! He cambiado. Ahora soy una chica nocturna. Yo también he cambiado. Ahora soy una chica diurna. ¿Y cuál es su puntuación? ¿Dos a dos? O eso complica las cosas. ¿Se han portado bien? ¡Por supuesto! Bueno, en realidad no. Ahora saben lo que es aguantar sus personalidades. Espero que sean amigables de ahora en adelante. Entonces les concederé sus deseos. ¿Qué vas a desear? Es un secreto. Yo deseo tener novio. Melissa, tienes una cita esta noche. ¡Oh, no! El novio no puede enterarse de mis superpoderes. Está bien. Te ayudaré. Toma. ¿Qué opinas? ¿Te ves genial? Vaya, ¿qué habitación más genial tienen aquí? ¿Hubo una fiesta o algo? Sí, tuvimos una fiesta temática estilo día y noche. ¿Verdad, May? ¿Nos vamos? Ajá. Límpiate el maquillaje. Gracias. Melissa. ¡Ya voy! Finalmente voy a presentarte a mis padres. Melissa, ¿eres tú? Sí, mamá. Estoy muy nervioso. Espero gustarles. ¿Cómo es posible que no les gustes? Eres mi novio y mis padres siempre están de mi lado. Espero que todo vaya bien y que no me echen. Entonces, ¿cómo va el negocio? Bien. Hay tanto dinero que no cabe en el banco. Así que estoy pensando en abrir un banco independiente para ello. Creo que a Melissa le gustará tu sentido del humor. Oh, aquí está ella, por cierto. Tarde como siempre. Melissa, ¿te acuerdas de Igual? Eran amigos de la infancia. Sí, claro que recuerdo. Has cambiado. Es bueno que me recuerdes. Igual es un hombre de negocios joven y exitoso. Y él no tiene novia. Oh, mamá, papá, quiero presentarles a Bob. Hola a todos. Jovencito, deja las flores y vete, por favor. Eh, en realidad... No, no, no. Él es mi novio. ¿Qué? ¿Bob? ¿Cuántos años tiene? Eh, 17. ¿Dónde estudias? Voy a la universidad. ¿Y cómo vas a mantener a nuestra hija? Yo, ah, trabajo como repartidor. ¿Papá? Melissa, él no es el indicado para ti. Mira, Igual, es un hombre de negocios rico y exitoso. Melissa, no creo que les agrado a tus padres. Estás imaginando cosas. Solo tienen que acostumbrarse. Cariño, tenemos que hacer algo. No me gusta ese chico en absoluto. Mamá, papá, ¿les guste o no? Bob es mi novio y estamos juntos. En cualquier caso, cuando lo resuelvan, llámenme. Ten buenas noches. Hasta luego. Nuestras puertas siempre están abiertas para ti. Creo que es hora de que tú también te vayas. Y no quiero volver a verte aquí. Pero yo quería... Sin peros. Nuestras puertas están cerradas para ti. Melissa, me iré. Si están en contra de mi relación, entonces no hablaré más con ustedes. Melissa, espera. No es gran cosa. Se sentará en su habitación, se calmará y volverá. ¿Por qué mis padres están en contra de mi relación con Bob? Solo desearía tenerlo cerca ahora mismo. Bob, ¿qué haces aquí? Quiero estar contigo. Pero es peligroso. Subiré por ti. Oh, es bueno que no te hayan visto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tus padres son demasiado críticos. Nada. Seguiremos juntos. Nada nos detendrá. ¿Pero cómo vamos a hacer eso? Tengo una idea. ¿Me ayudarías? Por supuesto. Tenemos que huir. Oh, ¿crees que sea una buena idea? ¿Quieres estar conmigo o no? Por supuesto que sí, pero tus padres... Lo superarán. Está bien. Esto fue muy incómodo con Iguald. Y Bob apareció en tan mal momento. ¿Qué es ese ruido? Quizás le pasó algo a Melissa. ¿Melissa? ¡Ella se escapó! ¡Ella se escapó! Oh, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, puedes quedarte conmigo. Mi padre es muy amable. Estará encantado de conocerte. Es una gran idea. Vamos. No te preocupes, cariño. Sé a dónde ha ido. Tenemos que traerla a casa ahora. No te preocupes. No será un problema. Vamos. Sí. Pásame, Lisa. Esta es mi habitación. Aquí es donde vivo. Aunque es un poco desordenado. Voy a limpiarlo. Lo siento. No pensé que tendría compañía. Está bien. Me gusta mucho. Está bien. ¿Por qué no te pones cómoda? Te traeré algo de beber. Está bien. Es realmente agradable poder quedarme en casa de Bob. ¿Bobby? Hola. Hola. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy visitando a Bob. Creo que eres una ladrona. Llamaré a la policía. Sí. ¿Qué quiere decir? Yo soy su novia. Él vendrá ahora mismo. Se lo contará todo. Hola, policía. ¿Papá? ¿Qué haces aquí? Sí, hijo. Estoy aquí atrapando a una ladrona. ¿Qué ladrona? Esa es Melissa. Mi novia. ¿Tu novia? Pido disculpas por este incómodo momento. Mi nombre es señor Willy. Encantada de conocerla. Igualmente. Papá, verás, Melissa tuvo una pelea con sus padres y ahora no tiene dónde dormir. ¿Puede quedarse con nosotros un tiempo? Creo que no hay problema, hijo. Genial. Un segundo. ¿Hola? ¿Ves? Te dije que no le importaría. Sí. Por supuesto. Sí, será tal como lo pides. Sí. Bueno, ¿dónde estábamos? Dijiste que Melissa podría quedarse con nosotros. Por supuesto que no. ¿Qué? ¿Por qué no? No quiero que mi hijo salga con una chica que se escapa de casa. Papá, no tiene dónde ir. Soy su única esperanza. Ya hablé suficiente. ¿En serio? ¿Qué pasó? Ah, ya lo dije todo. Ella tiene su propia casa. Ya es suficiente, Bob. No es gran cosa. Tengo amigos. Estoy segura de que me ayudarán. No quiero que pelees con tu padre. Gracias, papá. ¿Hola? Sí, señor Lay. Sí, es tal como dijo. Sí, muchas gracias. Eso es todo, cariño. Su padre accedió a charla de la casa por un centavo. Oh, muy bien. Lo que tenemos que hacer es traerla a casa. Bueno, no tiene muchas opciones. Este chico y su amiga. Sí, pero Melissa es muy firme. ¿Conoces a nuestra hija? Le gusta demasiado la comodidad. Definitivamente regresará. Espero que tengas razón y nuestra hija llegue al caso. Melissa, espera. Lo siento mucho. No era mi intención que las cosas salieran así. No es tu culpa. Debería haber ido directamente con mi amiga. Hablaré con mi padre. Cambiará de opinión y te dejará quedarte. En realidad, no es necesario. Prefiero quedarme en casa de mi amiga. Además, esta noche dará una fiesta. ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Estás segura? Sí, vamos. Muy bien, vamos. Esta es la mejor fiesta privada de la historia. Mira quién está aquí. Hola. Melissa, hola. Tengo una pregunta. ¿Puedo quedarme contigo un tiempo? Claro, mis padres no están en casa. Entonces, mi casa es tu casa. Voy a instalarme. Hazlo rápido. Estaré aquí. Tomemos fotografías. ¿Tú? ¿Quién te invitó? Los padres de Melissa me pidieron que hablara con ella. No creo que vaya a hablar contigo. ¿Qué me detiene? ¿Algún pobrecito? El amor vale más que el dinero. Mira, no te metas en mi camino. Tú te lo buscaste. No deberías meterte en mi camino. ¡Basta! ¿Qué estás haciendo aquí? Tus padres me pidieron que hablara contigo. Están muy preocupados. Dile a mis padres que no volveré a casa y que amo a Bob. Oh, ¿y ustedes están bien? Sí, estamos bien. Oh, ¿y quién es este chico lindo y rico? Mis padres quieren que esté con él y no con Bob. Por eso me fui. ¿Y puedo salir con él? Haz lo que quieras mientras no se acerque a mí. Gracias. Hola, señor Lay. Hice todo lo que pude. No quiere volver. Hola, soy Lucy. Tal vez podrías invitarme algo. Quiero decir, eres mi invitado. Te invitaré algo. Cariño, prepárate. Vamos a buscar a Melissa. Funcionó. Melissa y igual están saliendo. No. Está enamorado de su amiga. Tenemos que hacer algo para quitarle a nuestra hija de encima a ese Bob. Tengo una idea. Ella está en la fiesta. Vamos. Oh, señora Kanda, señor Lay. Hola, yo. Para. ¿Dónde está Melissa? ¿Melissa? ¿Quién es Melissa? ¿No la conoces? Está bien. Si no me dices dónde está Melissa ahora, llamaré a la policía y les diré que estás dando una fiesta. Me pregunto cómo reaccionarán tus padres. Melissa está con Bob. Apártate de mi camino. No les digan que yo les dije y no llamen a la policía. Quita tus manos de ella. Mamá, papá, ¿qué hacen aquí? Es igual, ¿no? Él les contó todo. No quiero verlos. Melissa, cariño, nos dimos cuenta de nuestro error. Y no nos importa que Bob y tú estén juntos. Sí, siempre que eso te haga feliz. ¿En serio? Gracias. Ah, creí que me entenderían. Vaya, Melissa, es realmente genial que nos hayamos reconciliado con tus padres. Bob, señor Lay. Ajá. Y sí, Bob, te invitamos a cenar. Y olvidemos este desagradable incidente. Muy bien, no los molestaremos, niños. Diviértanse. Gracias. Esto es genial. Llama a la policía. Hola, policía. Nos han robado. Oh, ¿tienes frío? Solo un poco. Déjame ponerte esto. Sí, lo siento por lo de mis padres. Está bien. Lo importante es que cambiaron de opinión. Sí. Vaya, creo que debería irme. Te veré después. Adiós. ¡Alto! Estás bajo arresto. ¿De qué está hablando? No hice nada. Recibimos una llamada sobre un robo. Este es mi novio. Él no hizo nada. Echemos un vistazo. Está limpio. Te lo dije. Te equivocaste. Ahora tú muestra tus bolsillos. ¿Qué? Aquí, mira. ¿Y aquí? ¿Qué es esto? Pero eso no es mío. Realmente no sé cómo lo conseguí. Estás bajo arresto. No, yo no hice nada. ¿Qué está pasando? Melissa es sospechosa del robo. Sabía que el reloj era mala idea. ¿De qué están hablando? Nada. Nuestras propias cosas. ¿Qué hacemos? Lo resolveré yo mismo. ¡Vamos! Déjeme ir. No soy culpable de nada. Aquí está el reloj robado. ¿Qué más pruebas necesitas? Déjala ir. Melissa no hizo nada. Robé el reloj porque necesitaba dinero. Sí, lo hiciste. ¿Qué? Muy bien. Repasemos esto en orden. Señor, ha habido un malentendido. Quizás ustedes lo hicieron y le colocaron el reloj. Está bien. ¿Alguien podría decirme qué está pasando aquí? ¿Por qué no dicen algo? ¿Por qué no cuentan lo que pasó? No importa. Todo es mi culpa. ¿Por qué asumes la culpa? Melissa, todo es por ti para que no vayas a la cárcel. No es culpa de nadie más que mía, señor. Fue una falsa alarma. Espero que podamos resolver esto. Eso es todo. Eres libre de irte. Está bien. Sugiero que nos calmemos todos y vayamos a hablar a casa. Ajá. Pónganse cómodos. Té. Gracias. Bueno, Bob. Melisa, queríamos... Cariño, será mejor que... Creo que ahora los padres van a hacer algo que no saben qué hacer. Disculparse. Melisa, queríamos decirte que no es culpa tuya. Están haciendo lo correcto. Ajá. Ah, Melisa. Lamento que no hayamos aceptado tu elección y queramos que conocieras a otro chico. Bob, nosotros también lo sentimos. Queríamos lo mejor para nuestra hija. Y pensamos que un hombre de negocios rico y exitoso sería perfecto para ella. Pero después de que asumiste la culpa, nos dimos cuenta de que nuestra hija necesitaba a un hombre que hiciera cualquier cosa por ella. Señor Lay, señora Candance, es un placer para mí y no se los reprocho. Y lo de ese rico, ¿no es el que está ahora mismo en la tele? Un criminal muy peligroso llamado Eagle Camillion fue arrestado en la fiesta esta noche. Solía ganarse la confianza de las chicas y luego las robaba. ¡Ah! ¡Déjame ir! ¡No hice nada! Y estas chicas dicen lo contrario. Sí, quería robar mi teléfono y mi dinero. Sí, yo lo conocí y me faltaba todo el dinero en la casa. Bueno, ahora definitivamente estás arrestado. Vamos. ¡Oh! Es bueno que esa relación no haya funcionado. De lo contrario, nos quedaríamos sin dinero. Mamá, el dinero no es el punto. Es que Bob y yo estamos juntos. Entonces, Bob, ¿cómo te va en la universidad? Estoy estudiando mucho. Dicen que tengo un gran futuro. Estoy segura de que tienes un gran futuro. Melissa me dice que ustedes trabajan como actores. ¿Eso es cierto? Sí, hacen películas de vampiros. Vaya, me encantan las películas de fantasía. ¿Por qué no vemos una? Claro, especialmente porque nuestra película se estrena esta noche. Está bien, voy por palomitas. Buen provecho, cariño. Buen provecho, cariño. ¿Dónde está? No lo sé. ¡Qué cosas geniales! ¡No, detente! Deténla antes de que destruya la casa. Bob, ¿te gustaría ver lo que hay allá? Tengo que hacer todo yo misma. Ella necesita un lavado. ¡Ley! Oh, es diferente. No me mires así. No, no puedo. Ella es tan agradable. Bueno, si tú no lo haces, lo haré yo. No puedo. ¿Qué pasa conmigo? Tal vez deberíamos dejarla vivir un poco. Siempre podemos morderla. Sí, tienes razón. La morderemos más tarde. Oh, sí. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy vistiendo? Estás en tu habitación. ¡Hurra! Tengo mi propia habitación. Quiero decir, tenemos. ¿Por qué no podía morder? Oh, de la felicidad. ¡Me gusta! Está bien, nos vamos. Ponte cómoda. Bob, creo que tenemos una familia. ¿Qué es ese ruido? Vuelve a dormir, querida. ¡Oh! ¡Oh! ¿No es genial? Y agradable. Estaba tan oscuro y sombrío aquí. Y ahora miren cómo es. ¿Tú? ¿Tú? ¿Cómo? Entiendo que estás en estado de shock. ¿Por qué está tan oscuro? Tenemos que abrir las cortinas. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ciérralas! ¡Oh! Como quieras. ¡Oh! Y además, miren lo que encontré. ¡Oh! ¡Eso es mío! ¡No vuelvas a entrar en nuestra habitación nunca más! ¡Nunca! ¡Pero tenía buenas intenciones! ¡Y Bob también lo intentó! ¡Oh! ¡Oh! Mira lo que has hecho. ¡Ella lo empezó! ¡No se encanta! ¡Oh! ¡Mi tocador! ¡Estás acabada! ¡Cariño, respira! ¡Sé cómo mejorar el estado de ánimo! ¡Beber sangre! ¡Comer helado! ¡Helado! ¡Me encanta! ¡Quiero helado con sangre! ¡Ley! ¡Eres un genio! ¡Está bien, familia! ¡Vámonos! ¡No! ¡Nosotros iremos! ¡Tú limpia el lugar! ¡Pero! ¡Pero el helado fue mi idea! ¡Es hora de que la niña se convierta en un vampiro! ¡Ya puedo morderla! No todavía. Tiene que ser oficial. ¡Un sueño aterrador! Bob, ¿tú también lo soñaste? ¿Es esto necesario? Lo es. ¿O hay algo que no te gusta? ¡No me gusta mucho! ¡Cindy! ¡Feliz cumpleaños! ¿Es mi cumpleaños? Sí, pero diferente. ¿Ese petardo es para mí? ¡Qué bonito regalo! ¡Pero no es eso! ¿Por qué hay otro? Bueno, deberíamos... ¡Tener una fiesta! ¿Una fiesta? ¡Sí! ¡Sí, es una buena idea! Bob, ¿te imaginas? ¡Vamos a tener una fiesta! ¡Tenemos que prepararnos! ¡Tendremos que hacer una fiesta! ¡Es todo gracias a ti! ¿Por qué yo? ¡Guau! ¡Mírenme! Bob y yo estamos vestidos. ¿Les gusta? ¡Te ves hermosa! ¡Te pareces a mi madre! ¿Qué? ¡Gracias! ¿Dónde están los invitados? ¿Y los bocadillos? ¿Y el pastel? Estará justo aquí. Lo tengo. ¿Qué es esto? Creo que es bueno. Hola, soy Cindy. Y tú eres un esqueleto. Hola, Cindy. Yo soy un esqueleto. ¡Yo atenderé! ¡Finalmente! ¡Un vampiro! ¡No me comas! No eres mi tipo. Pero sé qué hacer contigo. Soy una invitada. Bob, ¿te gustaría probarte el sombrero? ¿Te queda genial? ¡Aquí vienen los invitados! ¡Hola! ¡No me comas! Soy Cindy y esta es Bob. ¿No eres un vampiro? ¡Eres graciosa! ¡Los vampiros no existen! ¡Cállate! Bueno, vamos a divertirnos. Bueno. ¿Puedo? Sí. Bien. ¿Quién lo está haciendo genial? ¿Cuándo la vamos a convertir? Comeremos la pizza y morderemos. Y ella será un bocadillo. ¿Qué? Nada. Diviértete. Vamos a la derecha. No. Te ganaré. ¡Vamos! Te voy a pegar. Un poco más y luego empezamos. Y sí. ¡Gané! Ahora estás jugando con Bob. Tal vez debería irme. Está bien. No estoy dormido. Yo tampoco. Dormida. De esta manera nunca será un vampiro. Tal vez nosotros tampoco deberíamos ser vampiros. ¿Quieres volverte un humano? Quiero que seamos padres completos. Estoy de acuerdo. Ella tendrá nuevos padres mañana. Tenemos que hacerlo. ¿No podemos volar lejos? Sí. Tienes razón. Volvemos. ¿Qué les gustaría? Ir a casa. Está bien. Nos gustaría ser gente corriente. No vampiros. Eso valdría un millón de dólares. Bueno. Bien. Ya se hizo el pago. Entonces, ¿qué sigue? El experimento comienza. ¿Esto realmente va a ayudar? Estamos a punto de averiguarlo. ¿Esto realmente va a ayudar? Ya lo veremos. Los colmillos siguen en su lugar. No funcionó. Vamos a tener que tomar medidas drásticas. Una poción de olfín. ¿Vamos a olvidar todo? Sí. ¿Para siempre? Sí. Haremos cualquier cosa por nuestra hija. Lo que sea por ti, Cindy. ¿Qué? Cariño, ¿qué haces aquí? ¿Quién es ella? ¿Merlina? Eso es genial. ¿Puedo tener una foto? Cindy, ¿pero cómo supiste que estábamos aquí? Porque son vampiros y los quiero así. ¿Cómo supiste? ¿Pop me lo contó? Traidor. Será mejor que no se hagan vampiros. ¿Estás segura? Sí, será divertido. Costará un millón. Podemos hacerlo nosotros. ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Listo! ¿Soy un vampiro? Lo eres. ¡Bob, ahora tienes colmillos como los míos! Por fin estoy en casa. ¿Quién eres? Soy Cindy. Vivo aquí en realidad. Yo también vivo aquí. Esta es mi habitación. Esta es mi habitación. No, esta es mi habitación. Sus juegos tontos otra vez. Vamos, bajen ahora. Muy bien, murciélagos. Me voy de viaje de negocios y ustedes se quedan a vigilar la casa. ¿Está bien? Pero mamá, ¿podemos al menos convertir esta estúpida habitación en una habitación de vampiros adultos? No, aún son pequeños. ¡Por favor! ¡Por favor! Sí, sí, me voy volando. ¿Ella dijo que sí? ¡Dos veces! Ajá. Voy a tener una cápsula debajo de estas mesas aquí. ¡En realidad la mesa es mía! Intenta quitarmela. ¡Me tiraste los colmillos de leche! ¡Es suficiente! ¡Espera! Uno a uno. Pero no voy a dejarlo así. ¡Sí! ¡Sí! Veamos cuál casa es más genial. Ya veremos. ¡Auch! ¡Tonto! Para que sea cómodo... Tienes que poner la mesa boca abajo. Entonces, quiero una cápsula en forma de... ¡Ataúd! ¡Ajá! ¡Hola! Necesito suministros. ¡Urgente! ¡Vamos! 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 ¡Más! 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 Bueno, más abajo. ¡Más abajo! ¡A mí! ¿Por qué tienes que hacerlo tan complicado? Quiero decir, podría ser más fácil. ¡Ajá! 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 Está bien allá. Más abajo, más abajo. Más abajo. A mí. Ahí tienes. Gracias, Joe, Fred y tú, chico nuevo. ¡Gran cosa! ¿Celoso? ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¿Un ataúd? ¡Eso es tan anticuado! ¡Tengo algo mejor! ¡Gracias! 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 ¡Quiero algo suave en el suelo! ¡Voy a almorzar! ¡Me encantan los hombres lobos, deliciosos y calientes! He estado cazando a ese hombre lobo durante un año Mal cazador entonces ¿Y por qué tienes un ataúd tan extraño sin paredes? En realidad no está terminada ¡Eso es todo! Seré como el conde Drácula en este ataúd ¡Soy el conde Drácula! ¡Ah! ¡Ahí lo tienes! ¡Muy lindo! Pero le falta algo ¡Colmillos! ¡Esto es tan vampiro! ¡Me encanta! ¿Qué pasa con Ewald? ¡Soy el vampiro más intrépido de la Tierra! ¡Yo llevo el terror! ¡Cierto! ¡Tengo que hacer la pared trasera! ¡Nadie me va a molestar ahora! ¡Puedo tomar una siesta! ¿Estás dormido? ¡Hola, Leigh! ¡Tu mejor amigo Ewald! ¡Él se murió! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Mi amigo Ewald! ¿Por qué moriste tan joven? ¡Solo 320 años! ¡Ha vuelto de entre los muertos! ¡Leigh! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Estoy muerto también! ¡Estoy en el cielo! ¡Vaya! ¿Qué está pasando aquí de todos modos? ¡Cindy! ¡Detente ahí! ¡Cindy también está en el cielo! ¡Leigh! ¡Todo es una broma! ¡Vete a casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me ocuparé de ti más tarde! ¡Oh! ¡Qué atemorizante! ¿Ahora dónde estaba? ¡Oh! ¡La lengua! ¡Así es! ¡Excelente! ¡Ewald! ¡Ewald! ¡Aquí es donde voy a tener mi portacocteles! ¡Sí! ¡Listo! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Qué tan genial fue mi idea! ¡También me vendría bien una luz! ¡Esto servirá! ¡Es hermoso! ¡Te amo! 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 ¡Eso es mejor! ¡Y sé qué hacer contigo! ¡Eso es mejor! ¡Eso es mejor contigo! Te espero. ¿Una cita? ¿Con él? Hola. Hola. ¿Qué opinas? Es un gran lugar aquí. Ashley, te ves tan pálida hoy. Me vuelves loco. Gracias, por supuesto. Es asqueroso. Tengo que arruinar el romance. ¿Por qué no vemos Crepúsculo? Yo soy Edward y tú eres Bella. Es tan romántico. ¿Sí? No, es la Fanta. Probablemente debería irme. ¡Espera! ¿Qué tal un cóctel sangriento? ¿Está bien? ¡Igual eres terrible! Ashley, espera. Me entendiste todo mal. ¿Qué? ¡Cindy! Está bien, para. Después de todas las bromas, definitivamente querrá vengarse. Tengo que estar preparada para eso. Definitivamente no va a parar ahí. Debo estar listo. Vale, será que yo estoy preparada? Sí, creo que estoy preparada para eso. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Estoy listo! Todo lo que queda es hacer la trampa. ¡Vamos! ¿Qué está tramando? Necesito tender una trampa. ¡Hagámoslo! La trampa está listo. Voy a vengarme de ella por la cita. Parece que se durmió. Necesito una pistola de agua. Parece que se durmió. La ataré mientras duerme. ¡Vamos! 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 ¿Qué es? Mira lo que encontré. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! A ver qué tenemos aquí. ¡Ah! ¡Tu juguete favorito! ¡Oh! Igual, estás actuando como un niño. ¿Qué tenemos aquí? ¡A ver! ¡Mira! ¡Es nuestro tablero de los sueños! ¡Oh! Soñaba tanto con ser como Barbie. Y yo quería ser una estrella de rock. ¿Oh, recuerdas cuando queríamos construir una casa en miniatura? Sí, pero no teníamos dinero y nuestros padres no nos dejaban. Pero ahora somos adultos. Y tenemos dinero. Es un trato. Trato. Aquí es donde construiremos nuestra casa. ¡Sí, genial! Yo limpiaré. Mientras tú buscas los materiales. Está bien. Genial. Escogí el trabajo más difícil de todos. Hice todo el trabajo. ¿Dónde está Candice? ¡Ah! 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 ¿Cuánto tiempo más iba a esperar? Estoy cansado de trabajar. He hecho esto, he hecho aquello y todavía no estabas aquí. ¡Ah! Lo siento mucho. He tenido tanta prisa de todos modos. Está bien, está bien. ¡Empecemos! Entonces, te voy a contar nuestro plan de acción. Sí. Igual, tu rotulador no escribe. Sí. Eso es correcto. Entonces, en palabras. Sí. En primer lugar, tenemos que construir el marco. Segundo. Comencemos con el marco. Está bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Justo lo buscaba. Eso es demasiado. Voy a buscar la sierra. Igual, encontré la sierra. ¡Ah! Gracias. Guantes primero. Está bien. Aquí tienes. Igual, mira. Encontré la sierra eléctrica. Momento perfecto. De hecho, ya terminé. Está bien. Adelante. ¿Qué te pasa? Está bien. Déjala. Será útil. Está bien. Tenemos que juntar estos palos en un marco. ¿Lista? Ajá. Genial. Eso está en el destornillador. Gracias. Ajá. Es todo. A levantar. Sí. Está bien. Uno está listo. Tú haces el otro. Me voy de aquí. Tengo algo que hacer. En todo caso, es más fácil que cocinar. Ah. Igual. Será mejor que pruebes la tarta de queso. Le mostraré de lo que soy capaz. Pensé que funcionaba con pilas. Así está mejor. Casi termino. Listo. Igual. ¿Dónde está? ¿Y Walt? Esto es lo importante que tenías que hacer. En realidad terminé. Solo tomaba un descanso. Vamos. No fue fácil, pero lo logré. Ah. Pensé que ya lo habías construido todo. Si te vuelves demasiado inteligente, no te dejaré entrar a mi casa. No tu casa, sino nuestra casa. Y por cierto, nuestra casa aún no tiene techo. Exacto. Vamos a construir uno. Vamos. Listo. ¡Genial! ¡Ahora tenemos un techo! Sí ¿Entonces está lista la casa? Una casa debe tener por lo menos cuatro paredes y solo tenemos dos ¡Ah! ¡Entonces pongámonos a trabajar! ¡Listo! ¿Sí? ¡Ahora el piso! ¡Genial! ¡El piso está hecho! ¡Ahora hacemos el techo! ¡Sí! ¡Aquí tienes! ¡Lo tengo! ¡Está bien! ¡Está hecho! Por cierto, quedan algunas tablas adicionales No son extra, son necesarios para hacer una superposición ¡Ah! No lo entiendo ¡Te mostraré! ¡Mira! Voy a hacer este lado y tú haces ese otro lado, ¿de acuerdo? ¡Bien! ¡Ya está lista! ¡Sí! ¡Genial! ¡Y Walt! ¡Rompiste todo! ¡Eres tan torpe! ¡Ah! Así que fue mi culpa En realidad, debió estar atornillado En realidad, debería haber sido explicado claramente Bueno, definitivamente ahora es suerte ¿Entonces podemos arreglar el piso? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora solo tenemos que traerlo! ¡Ah! Ponlo ahí, como esto ¡Ahí tienes! ¡Genial! Podemos arreglarlo ahora ¡Ah! ¡Dámelo antes de que te lastimes! ¡Está bien! Lo siguiente en el plan son las ventanas, puertas y paredes ¡Échame una mano! ¡Ajá! ¡Aquí tienes! ¡Y aquí está el otro! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Qué pasa ahí, Walt? ¡Necesitamos más madera! ¡Aquí tienes! ¡Muy bien! ¡Pasemos al revestimiento de la pared! ¡Espera! ¡Qué cubierta! ¡Tienes una ventana! ¡Yo también quiero una! ¡Tendrás tu ventana! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Satisfecha! ¡Ahora podemos revestirlo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Esto es genial! Voy a pintar mi piso con colores brillantes Yo también lo quiero brillante Candice ¿También pintarías el mío? ¿Qué vas a hacer entonces? Voy a... Hacer una escalera Muy bien, voy a buscar la pintura ¡Ah! 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 ¿Terminaste? Sí, ¿y tú? Es genial. Mira lo brillante que son los colores. Vaya, es totalmente asombroso. ¿Entonces nos mudamos? ¿Dónde? ¿Una casa sin techo? Está bien, déjame ir arriba. Ve a buscar los materiales y me los darás. Lo tengo. Solo encontré esto. Eso está bien. Sí. Y así es como dibujamos. Candice, aquí tienes. Tenemos que pintar esto. Sí. Espera. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a beberte otra vez? Voy a averiguar cómo bajar. Igual, ¿para qué está la escalera? ¿No lo ves? Una escalera para subir. Tienes que pensar en otra cosa para bajar. Está bien, voy a pintar y lo resuelves. ¿Y si hago un tobogán aquí? ¿Y si hago un tobogán aquí? No creo que tengo mucho espacio. También tendremos que hacer un balcón. könnte tener la escalera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? ¡Sí, estoy bien! ¡Wow, lo pintaste bien! ¡Voy a colocarlo! ¡Sólo tengo que unir las esquinas! ¡Está bien! ¡Los traeré! ¡Ah! 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 ¡Candis! ¡Ah! ¡Ah! ¿Deberíamos llamar a un médico? ¿O tal vez al 911? ¡No tiene gracia! ¡Pensé que toda la casa se iba a derrumbar! ¡Uh! ¡Estás actuando como un bebé! ¡Ponte a trabajar! ¡Genial! ¿Lo estás haciendo genial? Sí, pero ahora para que no nos roben, tenemos que convertir estos agujeros en ventanas. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Persianas? ¡Sí! ¡Las ponemos ahora! ¡Y será genial! ¡Genial! Y tendré macetas en los marcos de las ventanas. ¿Me puede estar una mano con esto? ¡Vamos! ¡Genial! ¡Aquí pondré las flores! ¡Y aquí! ¡Y Wild! ¡Mira qué bonito! ¡Te refieres a ti igual a las flores! ¡Genial! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Es genial! ¡Necesito una alfombra para la comodidad! ¡Un momento! ¡Abracadabra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! ¿Acogedor? ¡Sí! ¡Quiero un techo rosa! ¡Hazlo! ¿Me ayudas? Soy tu hermana, después de todo. ¡Está bien, hermana! En realidad, quería un hermano. ¡Aquí! ¿Sí? ¡Guau! ¡Esto es hermoso! Ahora necesito una zona de belleza. Ya sabes, un puff, un espejo, estantes y esas cosas. Entiendo, ya no estoy ayudando aquí. Está bien, entonces, ¿qué debo hacer en mi habitación? ¿Con qué debo decorarla? ¿Qué es eso? Bebé, vas a vivir conmigo. Pero esta caja no servirá. Necesitamos hacerte una casa más grande. Es lo que necesito. ¿Ya está? Todo lo que queda hacer es particiones. Está bien, la casa del hámster está lista. Todo lo que hay que hacer es túneles entre los pisos. Ahora hay que hacer una carrera de obstáculos. En el tercer piso tendrá una habitación simpla-dimpla. Simplus-dimplus. ¿O yo en lo simple? Bajará del tercer piso al segundo piso. Como un bombero. Hay que hacerle sus propias montañas para que se sienta como si estuviera en el desierto. Las montañas son pequeñas porque él también. Después de pasar las montañas, habrá láseres esperándolo. Y esto. Me parece bastante bien. Ahora aquí mismo, cuando pase los obstáculos, la cerca era sobre una plataforma blanda. Y luego le hacemos un campo de croquets más cerca de la meta. Lo tengo. Solo queda hacer una entrada. Bueno, ¿estás listo? Falta un toque final. En el hoyo. Vaya. Bien hecho. Al otro lado, al otro lado, Forrest. Justo ahí, en el tubo. Está bien, Forrest. Laberinto de lásers. Laboratorio láser. Sí. Este es el último, último momento. Estás en la línea de meta, Forrest. Vamos, cuidado. No te caigas. Te tengo, te tengo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sí. Oye, amigo, choca los cinco. Está bien, está bien. Me mantendré al margen. Eres el mejor. Está bien. Ahora. Tengo que terminar mi casa. Voy a cambiar este aburrido fondo femenino por un fondo varonil brutal. Y para hacerlo aún más masculino, voy a poner ladrillos así. Está bien. Candice. ¿Qué? ¿Te importa si me hago un hueco para el baño? Bien. ¿Qué quieres decir? Por supuesto que me importa igual. Vamos, estoy bromeando. ¡Ja, ja, ja! Jugoso. Elegante. Moderno. Es increíble cuando los sueños se hacen realidad. Y la zona de belleza como la tienen las verdaderas princesas. ¡Genial! ¿Qué pasa? Igual. ¿Qué haces? Nada. Hombres. ¡Oh, Ken! Por supuesto que seré Barbie ¡Iguald! ¿Te calmarás o no? ¡Falta un poco más! ¡Iguald! ¡Déjate de tonterías! ¡Tienes escaleras! ¡No busco la salida fácil! ¿Estás bien? Quizás deberíamos llamar a un médico ¡Estoy bien! ¿Te puedo ayudar? ¡No! ¡Yo puedo solo! ¡Ah! ¡Hermoso! ¡Wow! ¡Este lugar es genial! ¿Queda una última cosa? ¿Hacer una puerta? ¡Sí! ¡Y así! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Una foto para el recuerdo! ¡Vamos!